Hola a todas, hola a todos, estamos aquí en la autoescuela Montero Espinosa desde nuestra página web de test que es apruebalteórico.com y estamos listos para resolver el test número 5. Como siempre os recomiendo que si estáis haciendo test los hagáis desde nuestra página web apruebalteórico.com, no hagáis los test desde YouTube, que es un lío aquello, aquello es un caos, aquí está mucho más ordenado todo, ¿vale? Y también comentaros que si estáis haciendo los test en orden no os preocupéis, si solamente vais por el test número 5 estaréis cometiendo todavía muchos errores, hay que seguir estudiándose la teoría y haciendo más test, los errores irán bajando poco a poco. Venga, dicho esto, vamos con la primera pregunta que dice el alcohol. ¿Afecta a todas las personas por igual? Bien, la respuesta es que no afecta a todas las personas por igual, por tanto, la A y la B son falsas, la A dice sí, salvo que se haya tomado en ayunas, y la B dice sí cuando se ha tomado la misma cantidad. Son razones peregrinas que no son las dos falsas, ¿de acuerdo? La correcta es la C y además lo explica muy bien, dice no afecta a todos por igual porque sus efectos dependen de factores como la constitución corporal, la edad o el hábito de beber. Dicho de otra manera, no es lo mismo tomarse una copa de alcohol una persona que pesa 40 kilos que otra persona que pesa 90 kilos, por ejemplo. Eso tendría que ver con la constitución corporal. Venga, pasamos a la siguiente que dice, su vehículo queda detenido por una avería en el arcen. ¿Debe señalizarlo? La respuesta es que sí, que hay que señalizarlo. Así que descartamos la A, que dice no, en el arcen no es necesario, eso es falso. Y aquí dudaríamos entre la B y la C. La B dice sí, con la señal de emergencia y los triángulos de preseñalización de peligro. Y la C dice sí, únicamente con los triángulos de preseñalización de peligro. Solo que entre estas dos dudáis, la correcta es la B. Cuando tenemos una avería, tenemos que poner los famosos triángulos estos que son obligatorios que todo vehículo lleve, pero además hay que dejar puestas los cuatro intermitentes, o sea, lo que es la señal de emergencia, hay gente que lo llama los warnings, ¿vale? Como queráis llamarlo, ¿de acuerdo? La C es falsa porque no vale solo con los triángulos. O sea, hay que poner las luces y la señal de emergencia, ¿de acuerdo? Venga, vamos con la pregunta 3 que dice, Aunque esté prohibido el adelantamiento, un turismo podrá rebasar, incluso invadiendo el sentido contrario a... A cualquier camión. La B dice, a cualquier autobús o camión que circule lentamente. Y la C dice, a conductores de bicicletas. Bien, la correcta es la C. Esta es una excepción a la norma de que no se puede pisar una línea continua, nunca, hasta cuando esté prohibido adelantar, pero el problema es que para adelantar una bicicleta hay que dejar un metro y medio de separación. Os voy a poner una foto para que lo veáis. La idea es esta, el ciclista va por aquí, tú podrías adelantarle yendo por aquí, por mitad de tu carril, pero te estarías dejando una separación lateral muy, muy pequeña. Eso es peligrosísimo, sobre todo para el ciclista, no para ti, ¿vale? Entonces, lo normal es salirse un poco, como este coche, que no hace falta pasarse totalmente al otro carril, solo sacar a lo mejor la rueda de la izquierda, ¿vale? Para dejarle el metro y medio que hay que tener de separación lateral con el ciclista. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la situación habitual de adelantar a un ciclista, meter el coche un poco en el sentido contrario, aunque haya línea continua. Insisto que esto es una excepción a la regla general que dice que no se puede pisar nunca una línea continua, ¿de acuerdo? Bien, vamos a la 4 que dice, en los pasos para peatones no regulados por semáforo agente, es decir, un paso de peatones, un paso de cebra, para entendernos, en el que no haya ni semáforo ni agente, ¿tienen preferencia los peatones? Esto no lo dudéis, en los pasos de cebras siempre tienen preferencia los peatones. Entonces dice, sí, en cualquier caso, pues esa es la correcta. La B dice, no, aunque por cortesía se les puede ceder el paso, eso es falso. Y dice, sí, solamente en vías urbanas. No, si haya un paso de cebra en una vía interurbana, que es una cosa un poco rara, pero si existiera, tendría preferencia el peatón. Estamos suponiendo siempre que no hay ni semáforo ni agente, ¿eh? Ojo, si hay un semáforo o un agente, será lo que diga el semáforo o lo que diga el agente. Venga, pasamos a la siguiente. Circulando con lluvia muy intensa, fijaros con esto que es muy importante, la palabra muy aquí es fundamental. No es lluvia ni es lluvia intensa, es lluvia muy intensa, ¿vale? ¿Es correcto encender la luz antiniebla trasera? Bien, la respuesta es que es correcto y además es obligatorio. O sea, la respuesta es que sí. La B dice sí, pero su uso es opcional. Sí que es verdad, el sí es correcto, pero lo que es incorrecto es lo segundo. O sea, pero su uso es opcional, eso es falso, su uso es obligatorio, ¿vale? Y la DC dice que no, solo puede utilizarse con niebla densa o fuerza de nada, eso es falso, ¿vale? Os voy a poner un cuadrito para que veáis este cuadrito, conviene que a lo mejor paráis el vídeo y lo miréis. Estos son los casos en que se utiliza la antiniebla delantera y la antiniebla trasera. Mirad, en caso de lluvia normal, que quede claro que están prohibidas las dos, la lluvia normal no se utiliza ninguna antiniebla, ni la trasera ni la trasera. Para cualquiera otra de los casos que tenéis aquí, fijaros que la antiniebla delantera es siempre opcional. Acordaros bien de esto que es súper fácil, la antiniebla delantera siempre es opcional porque es que hay coches que ni siquiera la tienen, entonces es imposible que la obliguen a llevar cuando hay coches que no la tienen puesta, ¿vale? Y la antiniebla trasera, acordaros, está prohibida cuando la lluvia sea intensa, cuando haya niebla, cuando haya nevada o cuando haya nubes de polvo humo, ahí está prohibida. Y diréis, bueno, ¿y cuándo hay que ponerla? Pues es obligatoria cuando la lluvia es muy intensa, por eso os decía que era muy importante la palabra muy intensa, porque ahí es cuando es obligatoria la antiniebla trasera, no cuando la lluvia es intensa, ¿vale? Es obligatoria también cuando la niebla es densa, es obligatoria cuando la nevada es fuerte y es obligatoria cuando las nubes son densas, de polvo o de humo, ¿vale? Acordaros bien de esto, miradlo, parar el vídeo, miradlo bien, porque es que es así, así es lo que dice el reglamento, ¿eh? Entonces, acordaros, la antiniebla opcional siempre y la antiniebla trasera, unas veces prohibida y otras veces obligatoria, ¿de acuerdo? Venga, dicho esto, volvemos a nuestro test, ya hemos contestado, hemos dicho que sí porque la lluvia es muy intensa, ¿de acuerdo? Pasamos a la siguiente, la 6 dice, la regulación, el funcionamiento y el estado del sistema de alumbrado, ¿hay que revisarlos con frecuencia? Bueno, por la respuesta es que sí, hay que revisarlos con frecuencia, porque si no, puede que tengamos una luz fundida y no nos demos cuenta y vayamos circulando de noche sin luz, ¿vale? La B dice, no, con una vez cada dos años o tres es suficiente, eso no es así, las luces se funden mucho antes, ¿vale? No nos cuenta que un coche, un vehículo, un turismo, tiene muchísimas luces, muchas bombillas, ¿vale? Entonces, si te estás tres años sin revisarlas, y la C dice, no, solamente es necesario cambiar las bombillas cuando estén fundidas, no hay que revisarlo antes, hay que estarlo revisando constantemente, la B y la C son fáciles, ¿de acuerdo? Y en la 7 dice, si no existe vía o parte de ella que les esté especialmente destinada, circularán por el arcen los turismos con remolque, eso es falso, un turismo con remolque tiene que ir por un carril, ¿vale? No puede ir por el arcen, por el arcen acordaos que van los vehículos muy lentos, van los vehículos de no motor, como por ejemplo un ciclomotor, o los vehículos especiales, pero un vehículo con, o sea, un turismo con remolque no es un vehículo muy lento. Los vehículos para personas de movilidad reducida, E, ese es un vehículo muy lento, ese sí que va por el arcen, y C, cualquier vehículo en supuestos de tráfico de eso, esto es lo típico de que cuando hay atajo te pueden meter por el arcen, eso es una leyenda, eso no es así, ¿vale? O sea, es falsa, la C, ¿vale? Venga, pasamos a la 8, que dice, en condiciones climatológicas adversas, o sea, con mal tiempo, para entendernos, ¿vale? Condiciones climatológicas adversas es lo mismo que decir que hay mal tiempo. ¿Debe aumentarse la distancia de seguridad? Bueno, esto es una pregunta de sentido común, no hace falta haber salido el reglamento para esto, ¿vale? La respuesta es que sí, en todo caso, por tu seguridad, y el que va adelante y el que va detrás, ¿de acuerdo? Condiciones climatológicas adversas puede ser lluvia, nieve, niebla, pues bueno, mejor dejar más distancia de seguridad, pero insisto, esto es una pregunta de sentido común. La C, el A9, dice, ¿esta señal qué indica? Prohibido que gira a la izquierda solamente. Esto mucho marcaría la A y no sería el resto, ¿vale? Esto es lo típico que llevas al examen, marcas la A porque está prohibido que gira a la izquierda y ya la estás liando, porque la A es falsa. Es falsa por la palabra solamente, que ya lo hemos hablado más veces. La B dice, prohibido girar a la izquierda y a la derecha. Esto es falso porque esto no te prohíbe girar a la derecha. Y la correcta es esta, la C, prohibido girar a la izquierda y cambiar de sentido. O sea, que cojito con esto, cuidado con esto, siempre os digo leer bien todas las respuestas, porque aquí más de uno diría la A y luego vería que la tiene mal porque era la C que ni siquiera había leído, ¿vale? Voy a aprovechar para poneros las tres señales estas, ¿vale? Que os quede claro, la primera esta es prohibido girar a la derecha, giro a la derecha prohibido, ¿vale? Esta de aquí en medio, atención, aunque el reglamento pone, porque esto está sacado directamente del reglamento, ¿vale? El reglamento dice, giro a la izquierda prohibido, pero es que para girar, para hacer un cambio de sentidos por narices hay que girar a la izquierda a 180 grados, ¿vale? Porque el carácter del sentido contrario siempre está a la izquierda, entonces, acordaos que esta señal, la que estoy señalando con el cursor, siempre es giro a la izquierda prohibido y cambio de sentido prohibido también, aunque no lo ponga, ¿vale? Porque si te están prohibiendo girar a la izquierda, también te están prohibiendo explícitamente cambiar de sentido, ¿de acuerdo? Y esta de aquí, esta lo que prohíbe es el cambio de sentido, pero no está prohibiendo girar a la izquierda, meditar lo que estoy diciendo, ¿eh? Esta de aquí está prohibido, o sea, media vuelta prohibida, pero en ningún momento te está diciendo que esté prohibido girar a la izquierda, y ente por una calle que esté, o una calle o una carretera que esté a tu izquierda, entonces, pensarlo bien, ¿eh? Venga, volvemos al test, seguimos por aquí, la 10 dice, ¿puede evitar el conductor un accidente debido al estado del vehículo? El factor vehículo, ¿vale? La respuesta es que sí, y es la B, ¿no? Dice sí, en cierto modo, porque el estado del vehículo depende de cuanto más cuides tu vehículo y más revisiones le hagas, pues podrás evitar accidentes debido al estado del vehículo. La A es falsa porque dice no, porque el conductor no es el responsable del mantenimiento del vehículo, ¿quién si no va a ser el responsable? El conductor, ¿vale? Y la C dice no, un fallo mecánico es siempre imprevisible e inevitable. No, eso es falso. Un fallo mecánico se puede evitar si se cuida bien el coche, ¿de acuerdo? 11. ¿Qué efectos tiene en la conducción una conversación por el móvil que supere el minuto y medio? 12. Bueno, a partir del minuto y medio empiezas a, digamos, a perder la concentración en lo que estás haciendo cuando estás hablando con el móvil, aunque sea con el manos libres, ¿eh? Yo ya no estoy diciendo de llevar el móvil en la oreja, estoy diciendo de hablar con el manos libre que está permitido, ¿vale? Entonces, la A dice la velocidad media aumenta incluso con los dispositivos de manos libres. Eso no es así, no tiene por qué aumentar la velocidad, eso es falsa. La B dice el conductor deja de percibir una parte importante de las señales incluso con el dispositivo de manos libres. Esa es la correcta, ¿de acuerdo? Y la C dice el conductor no deja de percibir las señales si usa un dispositivo de manos libres. Esa es falsa, ¿de acuerdo? La 12 dice, en una carretera convencional, ¿a qué velocidad puede adelantar un turismo a un vehículo que circula a 90 km hora? Mira, vamos a aprovechar para poner el cuadrito de velocidad. Estamos en carretera convencional. Acordaos que desde el 29 de enero de 2019, ¿eh? Los límites de velocidad son estos. Este cuadro está sacado de la DGT, mira, que lo pone aquí, ¿vale? Y en carretera convencional, para turismos, motocicletas, autocaravanas de menos de 3.500 kilos y pick-up, la velocidad es 90, ¿de acuerdo? Y entonces, mirad, si un vehículo va a... Bueno, esto si queréis parar el vídeo, os lo miráis bien, estas son las velocidades actuales ahora mismo. Y aquí lo que nos están diciendo es que si podemos... ¿a qué velocidad puede adelantar un turismo a un vehículo que circula a 90 km hora? En una carretera convencional, lo más rápido que se puede ir es a 90 km hora. Si tú vas por una carretera convencional y delante tuya hay alguien que va a 90 km hora, no puedes adelantarle. Porque eso querría decir que vas más rápido de 90 km hora, estarías infringiendo el límite de velocidad. ¿Me explico? O sea, si el de que va delante tuyo va a 90 km hora, tú te tienes que quedar detrás si quieres a la misma velocidad. Pero si le adelantas, quiere decir que estás yendo más rápido de 90 y ya estás superando el límite de velocidad, ¿de acuerdo? Entonces la respuesta es la A. No puede adelantar porque circula el otro coche, el otro vehículo, circula a la velocidad máxima de la vía. Nunca se puede adelantar a un vehículo que vaya a la máxima de la vía, porque para eso habría que ponerse más rápido que la velocidad máxima de la vía, ¿vale? La B y la C son falsas, claro. Meditarse bien sobre esta pregunta, es importante. La 13 dice... ¿Los niños menos de 12 años pueden viajar como pasajeros en las motocicletas? Bueno, la norma general es que no, ¿vale? No como norma general. Aunque hay un caso particular, que aquí no viene al caso, pero bueno, yo os lo cuento. Hay un caso particular que los niños mayores de 7 años pueden viajar en motocicletas siempre que el conductor sea su padre. Su padre, su madre o su tutor o tutora, ¿de acuerdo? Entonces en ese caso sí pueden viajar si tienen más de 7 años. Pero como norma general, los menos de 12 años no pueden viajar como pasajeros en las... Que es lo que pone aquí, ¿de acuerdo? La B y la C dicen que sí, pero no hablan de esto que os he dicho. Dicen que sí siempre que lleve un casco o sí en cualquier caso. Las dos son falsas, ¿eh? Venga, la 14 dice... Los jóvenes suelen realizar más maniobras de riesgo cuando van solos, tanto cuando van solos, como cuando van acompañados, cuando van acompañados. Bueno, los jóvenes hacen muchas cosas que están mal, ¿no? Y conduciendo, lo que está mal es intentar, digamos, chulearse o decir, mira lo que hago, no sé qué. Y para que alguien vea lo que haces, tienes que ir acompañados, ¿vale? Entonces los jóvenes suelen realizar más maniobras de riesgo cuando van acompañados. Porque es que si van solos, como nadie ve lo que están haciendo, pues ¿para qué lo van a hacer, verdad? Entonces lo que esperan es a ir acompañados para, digamos, chulearse y fijaros, ¿cómo es rápido voy o cómo cojo la curva? Bueno, pues tener muchísimo cuidado, ¿vale? Con ese tipo de cosas. La 15. Debe comprobar antes de circular marcha atrás que... A. Puedo hacerlo sin ocasionar peligro a otros usuarios de la vía, ayudándose de las indicaciones de otra persona si fuera necesario. Esta es la correcta, que además está súper bien explicada, ¿vale? La B habla de no va a recorrer más de 50 metros. Eso no es así, o sea, si es necesario tendrás que recorrer más de 50 metros. Y la C. Tiene visibilidad suficiente únicamente. A ver, a esto lo que hace falsa la respuesta C es lo de únicamente. Porque es verdad que hay que comprobar que tienes visibilidad suficiente, pero no es suficiente. O sea, no es lo único que hay que comprobar. También hay que comprobar que no vas a ocasionar peligro a ningún usuario. Entonces, fijaos, aquí lo que hace que la C sea falsa es la palabra únicamente, que lo hablamos así en todos los test. Que siempre que aparezca únicamente, solamente, la respuesta es falsa, ¿recuerda? Venga, pues vamos a parar ahora. Os aparece justo aquí en medio, supongo ahora, el enlace a la segunda parte. Tenéis que pinchar aquí, donde estoy poniendo el cursor. Por aquí aparecerá el enlace a la segunda parte. Descansamos un poquito y seguimos con las siguientes 15 preguntas. Venga, hasta ahora.